El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan, solo unos centímetros de los jugadores se perdió la explosión y es un éxito ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador! ¡Increíble! Nuestro ganador recibe una cava con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores Con el código de promoción anterior obtienes 50 céntimos para comenzar y un bono del 10% del depósito Bienvenidos a un vídeo, wow, de ultra mega calentada que me ha dado, tal cual, ha sido una calentada, pero, joder, pueden pasar tantas cosas en este vídeo, de verdad os lo digo Como estáis viendo en el inventario he hecho completas, se vienen contratos, antes de empezar he vendido los guantes tortugas de 400 pavos para este contrato Quiero aclarar una cosa y es que hay un posible escenario que si se cumple, voy a cambiar el vídeo por completo Mi intención era con 400 pavos hacer este contrato y ver si merecía la pena En caso de que demos con todas las teclas y acabemos en una de las situaciones que pueden pasar hoy Supongo que me gastaré la pasta comprando P2000 con un FLAT más bajo porque podríamos conseguir una M4 caballero en el top 5 del mundo ¡Sí será uno de los escenarios! Así que sí, sin más dilación, espero que os mola el vídeo y vamos a ir empezando, ¿vale? Voy a poner todo en situación Para la gente que no lo sepa, hace no mucho conseguí este arma de aquí, este arma de aquí la conseguí con dos ceros Es un arma que da muy buen FLAT y por eso mismo va a ser la protagonista y lo más importante en estos contratos Porque si sacamos dos de estas, literalmente podemos conseguir la M4 caballero Que es el arma con el que se hace el contrato de Dragon Lore, top 5 del mundo ¡Top 5 del mundo! ¡Yo! Que soy un imbécil Os voy a ir poniendo en contexto Y es que, al vender los guantes, me he podido permitir, como veis, pillar unos FLAT bastante de puta madre Entonces, teniendo estos FLAT bastante de puta madre, pues los contratos van a salir algo así, ¿vale? Algo así serán los contratos, el primer contrato será algo así 18%, como veis, 81% llevarme una mierda, que me da igual, esto vale 70 céntimos 9% llevarme la de ese Deagle, Han Cannon, que está muy bien Pero nosotros lo que queremos no es una de ese Deagle, queremos un buen FLAT para hacer un contrato Y como veis, la CZ Auto nos saldría con 3 ceros y un 4 Esto es una locura, 3 ceros y un 4 Si el día de hoy atinamos estas dos armas de aquí, nos plantaríamos en un 30% de conseguir la Caballero Pero eso no es lo importante Lo importante es que ese 30% sería un muy buen 30% En caso de que las consiguiésemos, pasaríamos al siguiente contrato Que como veis serían 3 CZs Y un montón de P2000 Amber Fade Que como veis tienen un FLAT bastante decente, en vez de ser un 0-6, es un 0-3, tal No tiene otro 0, pero bueno, no está mal ¿Qué pasaría? Que si sale la Caballero saldría con 2 ceros 2 ceros y un 2, a punto el tercer 0 ¿Qué haría? Pues cambiaría literalmente todas las Amber Fades por Amber Fades como esta de aquí, con 3 ceros Esto vale bastante más pasta que el Amber Fade normal Pero, siendo sincero, lo asumo por el simple hecho de que mirad lo que podría pasar Y no es ninguna broma Me pondría a comprar más de este rollo En plan 0-0-9 Hay también muchos, 0-0-9 0-0 Voy a poner 0-0-9 porque es lo que más he visto Aquí a lo mejor puedo pillar un 0-0-5 Aquí puedo pillar otro 0-0-5 Vamos a poner un 0-0-8 Esto sería lo que podríamos hacer de contrato Mirad lo que es Tendríamos literalmente Una M4 con 1, 2, 3 y 4 ceros Y un 9 ¿Qué significa eso? Que estaríamos literalmente en la 15 del mundo Esto en el peor de los casos, como he dicho, poniendo 0-9 Si consigo reunir skins con 0-6 Por ejemplo, no lo he visto, ¿eh? 0-6 Sería un 0-8 Pero aquí no acaba todo Porque si esta puta cc de aquí que tengo yo con dos ceros La mando a tomar por el culo Y pongo otra Comprada por mí Vendiendo la que tenemos y comprada por mí Metiéndole otro 0 y un 8 Tendríamos el siguiente contrato 0-0-0-6 Y con esto seríamos la novena del mundo Que ya es una completa locura Para conseguir la top 1 tendría que hacer un 0-0-2 Creo que hacer un 0-0-2 es bastante jodido Vamos a hacer una cosa Y voy a marcar con pegatinas de 3 céntimos Las armas que tienen el bonzo Ok, chicos, pues ya lo tengo aquí Acabo de poner pegatinas a todas las que tienen el mejor float O sea, esto de aquí son todo ya 0-0-9 Así que esto lo voy a guardar Por si algún día hago algún trade Pues mira, tienen dos ceros Ay, sinceramente hoy no estoy ni nervioso para hacer el contrato Lo quiero hacer porque me apetece tal Pero no estoy ni nervioso Así que nada, vamos a empezar Vamos a hacer el primero Primer contrato, allá vamos Esto es el orden de actualizado Entonces Vamos a hacer primero el malo Primer contrato Ya sabéis Puede salir De ser eagle 9% Cz Que es la que queremos 9% Y el otro 81% No sé, tío Si salen las dos puede ser una locura enorme Si no salen Haré el contrato normal Y si conseguimos la M4 caballero Estaremos ganando el día de hoy 2000 pavos ¡Dámelo! No ¿Qué hijo de puta, tío? Bueno, el primer contrato tomado por culo Vamos a usar el siguiente Si este tampoco sale Eh, haremos un 10% Y ya está Venga, va 3, 2, 1 ¡Por favor! ¿Qué hijo de puta? Atinar un puto 10% No me lo puedo creer Que tengo que atinar un 10% Esto es lo que vamos a hacer a continuación 10% M4 con dos ceros Fin Y, eh 90% un arma de un pavos Es que es Es que es una locura Total 400 pavos, vale Y de 400 Puedo pasar a 2000 O a un pavo No sé, Valve Yo creo que ya toca, ¿no? O sea, yo creo que ya toca algo, tío O sea, después de esta mierda Que se Es que me cago en la puta Dios bendiga América, chavales Hay que ver un M4 No un revolver Nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os quiere Soltad un like para más ¡Ay, por favor! ¡M4! ¡Noooo! Mirad que fit La fit Es que Que miedo da El matapatos este De color rojo Rosa El revolver Morado Vaya fit Definición de perdedor en counter Esta fit En fin No sé, no aprendo la lección Pero es que no voy a dejar de hacer contratos Cuando Más estoy palmando Tendré que dejar de hacer contratos Cuando gane En fin Si os quiere Gracias por el apoyo Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!